i hola 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 muy buenas señores que ahora me encontráis, espero que me encontráis estupendamente bien eso no tiene demasiada buena pinta no tiene demasiada buena pinta que está pasando que está sucediendo exactamente en estos momentos bueno ya sabéis que ayer se puso a la venta oficialmente lo que es la playstation 5 en toda europa y en el resto de países que no se había puesto a la venta el día 12 y bueno se ha liado parda porque están saliendo una vez más toda clase de errores anoche en mi directo de twitch sucedió la tormenta perfecta era un sin fin un sin parar de errores errores y errores de la playstation 5 muy variados todos ellos que si errores de la gpu que si errores de píxeles muertos que si errores con la fuente de alimentación que si errores de refrigeración que si errores con el enorme ruido que hace la videoconsola que si errores con el enorme ruido que hace el dual zen que si errores con que el dual zen se destiñe se despinta pero este va a ser por lo pronto uno que es nuevo es totalmente nuevo y me ha llamado muchísimo la atención que es el de las manchas negras de la muerte me ha recordado mucho al que hace muchos años fue mi libro favorito la isla del tesoro del gran stevenson en donde era como acordáis que los piratas se ponían entre ellos lo que era la mancha negra aquí en la mano como una especie de amenaza de muerte que seguro que se va a cumplir y hasta el fin de tus días van a estar persiguiéndote hasta matarte esa mancha negra pues parece que un pirata los piratas o desde luego a justicia poética los piratas le han puesto la mancha negra de la muerte a la playstation 5 que encima para que veáis lo extrañísimo que es todo aparece tanto por una de las partes de la playstation 5 por una de las partes blancas gigantescas infinitas como también por la otra es que aparecen por los dos lados por igual aparece ese manchurrón negro de quemadura de quemadura por dentro como es lógico esa mancha esa suciedad pero han puesto encima la playstation 5 bueno blanca 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 no no es blanca blanca se podría decir que aún como dirían los pijillos blanco roto blanco hueso es una especie de gris tirando a blanco pero que se ve perfectamente se ve perfectamente si eso se quema no si hubiese salido la playstation 5 negra no podríamos ver absolutamente nada bien tenemos ahí la foto la foto más llamativa vamos a ver diversas fotos si nos parece mal o incluso vamos a ver este vídeo tiene subtítulos nosotros leéis tranquilamente todo lo que va diciendo este señor donde inequívocamente a este señor le ha ocurrido también el fallo de las manchas negras no es la misma persona este señor se nota que es muy seguidor de la playstation 5 se nota que tiene ilusión con su vídeo consola porque una vez más tienen el síndrome de estocolmo en donde justifican lo injustificable están en esa tesitura de yo soy fan acérrimo de esta compañía todo no todo vale tenemos ahí los de los manchurrones y tal también le ocurre a él también tiene esos manchurrones que acaban de tenerla nueva que más nueva puede haber de la playstation 5 sé que lleva en eeuu una semana sé que es nueva también allí en eeuu aquí en europa lleva un día unas pocas horas en realidad anoche anoche llevamos unas pocas horas y ya les sale esa mancha negra vale tenéis el vídeo tenéis la primera foto que es la más espectacular que es la foto de la portada de este vídeo y entonces mucha gente me estaban diciendo en el directo eso es fake eso es fake eso es fake eso lo habrán hecho con un mechero eso lo habrán hecho con cualquier cosa eso es fake eso seguro que no puede ser verdad porque es demasiado exagerado es como ya demasiado evidente que encima en mitad es justo en el centro de ese área no en el epicentro es ahí donde sale ese manchurrón verdad la noche fue mágica os digo que la noche fue mágica por qué por qué empiezan a aparecer más fotos empiezan a aparecer más casos en ninguna de estas fotos se trata de la misma playstation 5 ni de la misma persona todos en twitter diciendo pidiendo a playstation que acá es lo que está sucediendo exactamente con la playstation 5 por qué le está saliendo a todos esa mancha en algunos casos muy leve muy leve la mancha la más perceptible la más clara la que puesto en la portada es un manchurrón increíble pero hay muchos casos en el que está saliendo una leve mancha pero siempre por delante y por detrás siempre absolutamente siempre hay un caso en una de las fotos que no sé cuándo la voy a poner que también es de quemarse por dentro pero en vez de una mancha negra le sale una mancha más blanca con una mancha más blanca todavía para que veáis que la playstation 5 no es blanco 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 del todo le sale todavía una mancha más blanca también de quemado y todos preguntan lo mismo playstation debo de preocuparme me funciona bien en los casos en la mayoría de los casos dicen que le funciona bien hay otros que dicen que ya la tienen rota de los que han puesto fotos en total lo que he recopilado es un vídeo y seis fotografías distintas de seis personas totalmente distintas un vídeo y seis personas distintas por lo pronto en las redes sociales le ocurre este problema yo lo pongo todo encima de la mesa que no hay ni trampa ni cartón o sea de verdad con un caso que hubo de la equivo ser ex de lo del humo que aquello fue un bulo terrible la de casos que está viendo de la playstation 5 e impresionante está de la mancha seis y tal de la gpu tengo que hacer otro vídeo porque es muy llamativo ya sabéis que cada error de gpu playstation 5 que se tiene que tirar a la basura eso ya no tiene remedio a una playstation 5 muerta eso no hay reparación que que valga se tira hay mucho que también está fallando el ssd también se tiene que tirar la playstation 5 porque alguien fue un genio y decidió soldar que estén unidas el ssd mágico con la plaquia de la playstation 5 con lo cual si falla el ssd es que lo tienes que tirar todo que no puedes descambiarlo en fin un auténtico desastre un auténtico desastre bueno preguntas como ha salido esa mancha ahora tenemos nosotros que ponernos en plan investigadores bueno el ventilador por lo pronto el ventilador de la playstation 5 está bastante más arriba está bastante más arriba en cuanto a posición por lo tanto no tiene nada que ver con eso doy por hecho es que se encuentra justo justo en la parte del shock o sea es que se encuentra ahí es que está justo en la parte del shock pero el shock lo que es la gpu la cpu lo que está también con el metal líquido el famoso metal líquido maravilloso que estamos viendo que es incapaz de hacer su trabajo está justo en la zona del shock pero pero el shock a gpu más cpu más otra clase de cosas está enterrado por decirlo así por el disipador el disipador este de cobre el disipador este es gigantesco entonces por la parte de la cpu gpu se tiene eso que recalentar tanto para que en la parte del disipador esa misma que está fija ahí no esté pudiendo con el calor y está saliendo ese manchurrón ese manchurrón es que es difícil que salga ese manchurrón en la parte blanca para que yo creo que es un fiel reflejo de lo que se debe de estar calentando el plástico negro porque ya sabéis que es que tiene como como varias capas la playstation 5 como una cebolla todo está envuelto en ese en ese plástico baratejo en ese plástico inmundo en ese plástico negro cuánto se tiene que calentar que sobrecalentar ese plástico negro para que lleguen las consecuencias al plástico blanco del exterior de más el exterior que son como dos galletas son como dos obleas colosales que le han colocado ahí a los lados Como tiene no sé es que es muy llamativo es muy llamativo como es posible que eso es humo no sé no puede ser uno no se puede tratar de humo porque el humo saldría o sea no es suciedad de que un humo negro esté continuamente dando ahí es imposible porque bueno porque directamente ya se había quedado sin leña sin material con lo que quemar el humo negro si continuamente está dando en esa pared por dentro y no ya había salido antes por los respiradores no que tiene la playstation 5 no no se trata de humo se trata de calor se trata de calor concentrado en esa zona se trata de mucho calor concentrado en esa zona pero llama muchísimo la atención que es exactamente en el mismo punto por las dos caras es que os lo digo en serio la playstation 5 tiene tantísima tal cantidad de errores es que todo absolutamente la videoconsola falla evidentemente a uno de vosotros no va a ocurrir todos los errores pero digamos que para la rifa a la que estáis jugando a esta especie de ruleta rusa digamos que en lo que es la batería de la pistola del revólver digamos que hay una capacidad de 20 balas pues hay 19 sólo sólo hay un compartimento libre de bala te pueden tocar todas bueno si te toca la lotería no te toca ninguna pero seguro que vaya a tener algún error con la playstation 5 un error ahora muy muy común a el de que no funciona la wifi a mucho no le funciona el hdmi en la refrigeración lo que hemos dicho cuando tiene errores de la gpu ya es simplemente que tiene la playstation 5 rota a ella así que la verdad que no tiene nada que hacer el ruido el ruido que provoca que también hace que se que creas e continuamente la playstation 5 ruido incluso al meter el blu-ray muchas veces no lo lee bien y o te lo expulsa o lo que sea son muy llamativos los fallos de la playstation 5 y pero sobre todo son muy variados muy muy variados este error que lo estoy planteando el de las manchas negras como es tan sumamente novedoso no hay tanta o pueda o seis fotos de seis personas distintas y un vídeo nuestra madre hombre está bastante bien pero os digo yo de gpu rotas hay más de 100 hay más de 100 vídeos imágenes hay de todo de videojuegos craseando a infinito eso ya no ni siquiera me molesto en en cogerlo ya de playstation 5 craseando el pantallazo de la foto de lo que sale en pantalla o de bugs del demon souls o de bugs del spiderman eso es que no no porque no se puede porque sé que ya son demasiado pero cuando son claramente fallos de la propia playstation 5 y yo no me canso de verlos porque me quedo con la boca abierta esta gente lo de sony está el mensaje que quiero dar último después de la risa y después de todo lo que es este karma instantáneo y de todo lo que es la consecuencia de un mal planteamiento para mí de todo lo que es la playstation 4 de cómo se ha tomado la gente la playstation 4 que tenía muchísimos errores que todos han querido pasar por encima pues si quieres pasar por encima de todos esos errores como digo te cagan en la cara la playstation 5 sony ha puesto a la venta una videoconsola rota que ellos sabían que estaba rota y que aún así te la pongan en las tiendas bueno porque tampoco están en las tiendas o sea esto está siendo una auténtica pesadilla el pobre infeliz que se intenta hacer con la playstation 5 pero que hayan puesto a la venta de esta videoconsola esto lo voy a repetir mucho porque van a ser así muchos vídeos voy a mostrar muchísimos errores tematizados intentaré que sean tematizados no no voy a ir por variedad no 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 voy a centrarme en fallos concretos y voy a dar todos los vídeos y todos los casos que se encuentran no que una infinidad lo voy a poner los más espectaculares de vídeos y cosas así creo que más siempre llama la atención pero bueno que sepáis que vosotros sois los beta testers de la playstation 5 que absolutamente nadie la ha aprobado absolutamente nadie o sea están recién 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 sacadas de la fábrica pero no sólo que ten recién 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 sacadas de la fábrica que esto un poco vamos a ver si la gente esto lo entiende es que a una playstation 5 en fase alfa que es lo que quiere esto decir que no sólo ya que tenga los normales errores de fábrica que puede tener una videoconsola al ponerse a la venta es que antes de que esa videoconsola se ponga a la venta de la fábrica ya han salido otros modelos de la videoconsola no con diferentes formas pero van como variando cambiándole diferentes cosas cuando ven que no salen bien cuando ven dicen esto no está saliendo nada bien vamos a probar con otra cosa vamos a probar un pequeño cambio un pequeño ajuste esa clase de testeo no ha ocurrido o sea soy beta testers natos en estos momentos todo el mundo no sé en europa qué pasará no desconozco en europa qué va a pasar pero en eeuu son muy puñeteros si en eeuu le ponen una demanda colectiva a playstation 5 caput sony y caput todo es que estoy completamente seguro porque a muchísima gente le está fallando ayer estuvimos viendo un vídeo de creo que era no sé si era una cadena de radio no sé si era una compañía que representa a muchos artistas pero salió en una cuenta de instagram un rapero que estábamos que estaba mostrando su playstation 5 y la tenía rota no podía encender le daba continuamente al botón de encender estaba la luz encendida de la playstation 5 y no reaccionaba la playstation 5 el rapero se estaba cagando en todo lo cagable estaba diciendo que tenía ganas de aplastar de destruir que tenía ganas de aniquilar a lo que era la playstation 5 el vídeo tenía en esos momentos dos millones de reproducciones dos millones de reproducciones si todos se unen y hacen una demanda colectiva en contra de sony estamos hablando de 500 euros mínimo pero todos estos han comprado un videojuego estamos hablando de un desembolso de 580 napos mínimo 580 napos mínimo es gorda es gordo lo que está sucediendo la gente quería a mí me molesta mucho cuando intentan siempre equiparar y equiparar y equiparar pero que equiparar ni que equiparar si la playstation 5 está fallando que ya no puede más fallar es que ya no puede más y la equipo ha salido una gran videoconsola ha salido todo lo contrario no volváis a compararla que sí que se han puesto la misma vez a la venta que sí que a ver cuál es mejor que no que no hombre que no que no que no se tiene siempre que intentar quedar bien y quedar bien y quedar bien que no hay que quedar bien porque si no te sale la playstation 5 que no hay que quedar bien que hay que decir simplemente las cosas como son esto es una mierda y no se tenía que haber puesto jamás de los jamás a la venta punto sé que no hay más no hay que darle muchas más vueltas de verdad de verdad no hay que darle muchas más vueltas pero bueno vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos ya lo tenéis aquí steverson estaría orgulloso la mancha negra ya está maldita están totalmente malditas tienen ahí un hechizo maléfico encima de ellos le han echado el mal de ojo a la playstation 5 que tanto por detrás como por delante tiene la mancha negra un nuevo un nuevo fallo muy exótico desde luego a llamativo pero una vez más la penosísima refrigeración que tiene que otra vez a estos que se la dan de expertos informáticos que todos se metieron en los únicos que dijeron bien la cosa SFDX por supuesto tortilla squad muy bien ha habido un mogollón que se han querido aquí meter de lleno aquí con lo de la videoconsola y tal de manera oportuna y decían no la playstation 5 está muy bien no la refrigeración está muy bien no la arquitectura de la playstation 5 está bien que la arquitectura está bien pero mírala que falla más que una escopetilla de feria ¿cómo que va a estar la arquitectura bien? si está rota el planteamiento ya es erróneo desde el principio que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos el Sassel RPG ya sabéis lo tenéis por 6 euritos tanto en Steam como en móviles y también tenéis en la descripción del vídeo Amazon e Insta Gaming que siempre cuando anuncio esto lo tenéis en la descripción del vídeo pincháis en el enlace y muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace que apoyáis me apoyáis un poco muchísimas gracias de corazón que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos yo sabía todos sabíamos yo sabía que la playstation 5 iba a ser mucho peor que la equivalencia aquí yo lo sabía iba a ser mucho peor yo sabía que iba a merecer menos la pena en cuanto a calidad, precio y esta clase de cosas ¿no? yo sabía que si estaban tardando tanto es que no tenían nada de contenido pero yo no podía esperarme lo improvisado de todo lo mal adelantado de todo y yo no podía esperarme no habían hablado nada de la refrigeración a ellos ya me esperaba cosas digo yo no han hablado nada de la refrigeración tal y cual va a haber muchos fallos cuando hicieron lo del metal líquido dije yo la han cagado la han cagado completamente y si han puesto el metal líquido a una solución totalmente hecha con prisas y mal lo del metal líquido es como una solución a la desesperada esto tiene que ser un desastre y efectivamente se está cumpliendo es un desastre es un desastre la playstation 5 que lo paséis muy bien con los viejos ah 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 ya ah 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 ah